We keepin' the gangsta, no RPG is always fuckin' with me, don't give a fuck, cause I'm keepin' the gangsta, I do what I do, motherfuck the police, we keepin' the gangsta, LAPD is always fuckin' with me, don't give a... Hay unas cositas que se llaman cookies, estos cookies siempre quedan en tu computadora, es como una forma, como cuando agarras algo con las manos sucias, y vas dejando ahí todas tus huellitas, toda tu suciedad, so todas esas cookies se van acumulando en tu computadora, y eventualmente van haciendo tu computadora un poco más lenta, y luego te vas preguntando que por qué tu computadora se siente un poco más lenta, porque muchas veces tenemos hasta un mes, dos meses, seis meses, que se yo, un año, sin limpiar estas cookies, o estas cosas que se agarran de la internet, so, usualmente muchos no saben, sabemos como hacer esto, de limpiar las cookies, y ahorita les voy a enseñar un sistema muy fácil de usar, super automatizado, no más tienen que ser uno o dos cliqueos, y es todo lo que tienen que hacer, no tienen que ser ningunos expertos en computadora, ni nada por el estilo, este programa es gratis, y es muy eficiente, yo lo uso una vez por semana, o cada dos o tres días, so, vamos a empezar, primero este es el programa, se llama Ccleaner, yo ya lo tengo instalado en mi computadora, so, lo que voy a hacer ahorita, no más voy a ir y desinstalarlo, para volverlo a instalar, so, prácticamente me voy por el control panel, ok, y voy a desinstalar el programa, voy a buscar aquí, y está aquí, como podrán ver, va a desaparecer de aquí luego, luego, ok, so, ahí está desinstalado el programa, so, prácticamente lo único que tienen que hacer es, vamos a venir y abrir una window, de google, no se preocupen por poner el, el, no se preocupen por poner el nombre, yo os voy a tener un enlace o un link abajo de este video, so, vamos a poner así, y uso esta website, para descargar, so, la primera que viene, si pones esta, ok, la primera que vienes a ver, vas a ver, la primera dice descargar, so, está en español, la segunda vez que dice download, es lo que está en inglés, so, vamos a ir a lo que está en español, ok, so, lo primero que te va a salir, es donde dice aquí descargar, vamos a darle descargar, prácticamente, vamos a dar otra vez, otro clic donde dice descargar, ok, so, cuando te salga esto, no le des correr, dale salvar, que es el de en medio, usualmente, les aconsejo que salven hacia la de esta, porque sepan donde está, si les sale aquí download, lo único que tienen que hacer, por ejemplo, la mayoría les sale así, que dice download, so, cuando bajen, se va para download, nomás denle un clic en donde está, cambia para esta, el nombre está aquí de lo que están salvando, dale en salvar, ya se baja para la de esta, está aquí, lo puedo ver, le damos cerrar, ok, y le voy a dar, cerrar aquí, so, cuando bajen cualquier, cuando bajen cualquier, ah, cualquier programa que bajen, les recomiendo que siempre lo hagan scan, antes de abrirlo en su computadora, so, yo por ejemplo uso este, que este es mi, ah, mi antivirus, es el A, el A, el A, el A, el A, el A, es el que estoy usando, so, se le dan un, un clic con el ratón, le dan un clic, al ratón, un clic derecho, en su ratón, y le damos, donde dice escanear, ok, con, dependientemente del antivirus que usen, les va a salir aquí la opción, le dan escanear, so, vamos a escanearlo, y pueden ver de que no hay nada, ok, todo está bien, no hay ningún problema, so, le damos derecho en el clic otra vez, en el ratón, clic derecho en el ratón, correr administrativo, le damos que sí, va a empezar a cargar el programa, para correrlo, y aquí ya lo está lanzando, le damos a aceptar, asegúrense de quitar estos de aquí, porque no queremos que nos instalen, cosas que no necesitamos, como que es la barra buscadora del BIM, ok, le damos siguiente, va a parecer que ya apareció algo aquí, seleccionamos idioma, español, le damos ok, siguiente, y aceptar, se acepta, le damos a instalar, dejemos estas opciones así, le damos a instalar, y como puedes ver, le damos terminar, le damos a salir, y le damos aquí, recomendar, donde dice sí, aquí te aparece el Ccleaner, aquí te aparecen las opciones, de todo lo que tenemos aquí, usualmente, te recomiendo, que dejes las opciones, como están, programas, Windows, aquí está, lo más importante, son cookies, historial, archivos, le damos a analizar, y aquí te sale lo que ya no necesitas, ok, ejecutar, eliminar, le damos a aceptar, le damos a analizar otra vez, sale una más, ejecutar, eliminar, analizar, y está a cero, así es como se limpia, es muy fácil de hacerlo, yo se los recomiendo, que lo hagan, una vez por semana, por lo menos, y esto ha sido todo por hoy amigos, espero que esto les haya servido, de mucha ayuda, como para tener su computadora limpia, ok, con cookies, y todo eso para afuera, cualquier cosa que tengan, avísenme, mi nombre es Georgie, una vez más, ok, gracias amigos, los veo una vez más, en el próximo tutorial, gracias, gracias, y, 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 y,